hola a todos y bienvenidos un nuevo tutorial de bm informática bien hoy les voy a explicar cómo denunciar una infracción de derechos de autor en youtube bien a mí me ha pasado lo siguiente que en la nueva aplicación del youtube estudio tiene una sección que se llama derechos de autor y cuando suben un vídeo tuyo que es exacto que no han modificado porque lo digamos lo han descargado de youtube con alguna aplicación y lo han subido a su canal pues te avisa en mi caso tengo dos vídeos que yo hice hace un par de años y los han subido en otros canales sin mi permiso evidentemente y pues es una de es una infracción de derechos de autor entonces les voy a explicar cómo denunciar bien me voy a ir por internet y me voy por mi usuario y me meto en versión beta de youtube estudio y aquí voy a tener una sección aquí ahora mismo vamos a esperar un momento que nos cargue aquí a la izquierda que nos pone aquí tenemos derechos de autor le doy directamente y como ven ahí tengo coincidencias entonces él me dice que hay dos vídeos en un canal que no es el mío y que por supuesto el porcentaje de coincidencias del cien por cien entonces el tema es que ello lo comprobado me metió el canal de esa persona y aquí un vídeo que es el mío este vídeo es mío y aquí hay otro canal que de este vídeo que también es mío es más es que e incluso en este no pero en este hasta los comentarios lo que hay en la caja de descripción son son enlaces míos lo único que los ha cortado pero esta descripción es mía entonces bien vamos a cerrar aquí y bien entonces yo pincharía que donde pone solicitud de retirada del vídeo y él me dice qué opciones puede usar entonces le digo solicitada retirada del vídeo parte afectada bueno aquí me pone yo me pone algo más mi empresa organización bien relación con el contenido protegido bueno pues yo yo soy el creador yo soy el creador bien nombre el propietario de los derechos de autor pues en este caso yo mismo oeve mi informática país en este caso pondríamos españa número de teléfono aquí lo he tapado para que no se vea dirección postal pues también lo vamos a tapar aquí ya el correo electrónico también lo pone pondría la ciudad y el código postal bien entonces aquí ya me sale vamos a ver vídeos que han recibido una solicitud de retirada tal y aquí me da algunas opciones programado enviar un aviso de siete días entonces aquí le daría una opción a esa persona o solicitud de la retirada ahora yo le digo directamente eso porque me parece que alguien que ha usado un vídeo mío no creo que haya ganado dinero pero al final es mi vídeo y luego de marcar esto creo de buena fe que el uso material de espíritu en la reclamación no está autorizado por el titular de ley de derechos de autor por su agente ni por la ley la información incluida en esta notificación es precisa y entiendo que el uso no adecuado esta herramienta bien entonces aquí aquí yo pondría mi nombre entonces aquí lo que haría sería enviar y ahí está en principio lo han quitado de ahí y ahora ha pasado aquí a solicitudes de retirada me supongo eso es aquí ya me pone resuelta y en teoría dice que el vídeo ya está retirado entonces se supone que si yo intento entrar por aquí bueno ah bueno este es el mío evidentemente no es que aquí ya no tengo no tengo enlace cerrado aquí no sé si podría recuperar a ver la pantalla que tenía antes a ver este es el mío este es el de él bueno de momento no está retirado igual tardan un tiempo habría que ir mirándolo a ver vamos a actualizar esta página de momento ahí sigue estando también puede ser que esté en la caché del navegador entonces bien y me quedaría hacer lo mismo con el otro vídeo que ahora lo haré a continuación para no alargar el vídeo muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática la buhardía de bm y photoshop es arte cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana